El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, Ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Hoy día hemos escuchado en varios pasajes de la Sagrada Escritura, esta afirmación de Jesús o sobre Jesús. Tú eres mi siervo, nos ha dicho el profeta Isaías. Es poco que seas mi siervo. También dice en otra parte este libro. Y por otra parte también, el Salmo que hemos escuchado nos recuerda aquellas primeras palabras de Jesús entrando en el mundo, según dijo también el libro de la Carta a los Hebreos. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Un siervo. La palabra siervo también está como palpitando en esta sentencia que nos deja San Juan Bautista cuando ve el día, uno de esos días que está predicando, y ve pasar a Jesús y viene hacia él y lo señala. Este es el Cordero de Dios. Un Cordero, ante todo para un judío, queridos hermanos, significaba la imagen de un siervo que iba a ser sacrificado. El siervo tiene también como ese aspecto. Está hecho para el sacrificio. Y sobre todo para un judío, este concepto, esta idea, el Cordero de Dios, ellos que sacrificaban en el Cordero, en la Pascua, sabían lo que podía significar. O sea, tiene una resonancia muy fácil de entender. Dios pidió al pueblo de Israel que sacrifique un Cordero para recordar cómo había sido salvado del poder de los egipcios. Y entonces, esta palabra que se repite hoy día, queridos hermanos, para nosotros es como un subrayar, un aspecto de la misión de nuestro Señor. En la Sagrada Escritura, a Jesús se le han dado muchos títulos, muchos nombres que describen de alguna manera la misión que va a tener. Aquí, por ejemplo, el apóstol San Pablo también habla, dice, yo soy apóstol de Cristo Jesús. Fíjate esta palabra, Cristo Jesús. Cristo es Mesías, el enviado. Así también se conocía a Jesús. Jesús, y ya sabemos, esta palabra Jesús es el nombre que le pide el ángel en que se le ponga al niño Dios. Jesús significa salvador. Y por otra parte, en otros pasajes hay otros nombres. Por ejemplo, hijo del hombre, en títulos. Aquí, también el Cordero de Dios. Pero, en el Antiguo Testamento, sobre todo por el profeta Isaías, y que se va a decir que es otro evangelista más, él, precisamente en el pasaje que hemos escuchado, partecita, del capítulo 49 y siguientes, empieza como a describir, dicen los especialistas, lo que Jesús va a vivir en su pasión. El siervo de Yahvé, así se le conoce, va a describir su pasión. Taladraron mis manos y mis pies, fíjate cómo sabía eso el profeta. Va describiendo eso. Cómo va a ser estrujado en esas horas dolorosas de su pasión. Y que, por ejemplo, aquí, en el pasaje que hemos escuchado, habla de eso, lo dice. Es poco que seas mi siervo que restablezcas las tribus de Jacob para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Ya el profeta, en la lejanía, va contemplando lo que nosotros hoy vivimos. Gracias a la sangre de este cordero, de este siervo de Dios, que es Jesús, hemos sido salvados. Y sobre todo, el título, digamos, que lo va a definir, y del cual dependen todos los demás títulos, es el que nos ha dicho aquí San Juan Bautista. Yo le he visto y dado testimonio de que este, fíjate, dice, es el Hijo de Dios. Para un hebreo, el Hijo de Dios, en el contexto que está escrito esto, significa Dios a secas. Dios a secas. Es el gran título de Jesús. Los demás son aspectos que van destacando un aspecto de su misión. Y hoy día, sobre todo este, siervo, siervo, siervo. O sea, la Sagrada Escritura nos destaca este aspecto. Y San Juan, también, como que va firmando, de alguna manera, que ese concepto es exacto. Porque dice, mira, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está, fíjate, lo que quiere decir, está al servicio de Dios, al servicio de sus hermanos. Va a ponerse como el cordero que sacrificaban los judíos para perdonar a los pecados del pueblo. Así, Jesús es el nuevo cordero y el cordero definitivo. Y fíjate que anuncio tan maravilloso. El que quita el pecado del mundo. Tanto, queridos hermanos, ha resonado en la iglesia con tanto amor que la iglesia pide al sacerdote, le exige que cuando coge la sagrada eucaristía en la misa, santa misa, dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo muestra al pueblo. Dichosos, ya sabemos, ¿no? Los invitados a la cena del Señor. Para que no olvidemos la gran misión de Jesús. Y esta gran misión de Jesús vamos a entender siervo de Dios, cordero de Dios. Siervo de Dios, ¿qué significa? ¿Sabes lo que significa siervo? Es un aspecto muy fuerte en la vida de Cristo. Siervo, para nosotros, tiene un aspecto más o menos suave. Tengo un sirviente o una sirvienta a que contrato para pagar. Eso no es ofensivo, ¿eh? Un oficio humilde, pero un oficio. Un trabajo. Para Jesús y los contemporáneos de Jesús, el siervo, queridos hermanos, es lo mismo que esclavo. Con toda la crudeza de esa palabra. Un esclavo, ¿eh? Para el tiempo de Jesús era una cosa. O sea, tú lo comprabas como te compras una bicicleta y lo chocaste la bicicleta y lo botas y lo cambias por otra, no pasa nada porque es tuyo. Así era, queridos hermanos, en tiempo de Jesús. Por eso, cuando nuestra madre, la Virgen, dice ella, he aquí la esclava del Señor, es fuerte lo que dice. y si la Sagrada Escritura describe a Jesús como el gran siervo de Dios, esto para nosotros tiene que ser motivo de atención. ¿cómo es posible que Jesús sea esclavo? Esclavo de su Padre. Pues, es lo que quiere decir. Y entonces, fíjate, es que quiere decirnos que Jesús depende de su Padre de tal manera, fíjate, por eso, ahí está la pasión del Señor que Él no va a oponerse. Lo manda a la cruz, que sabemos es para nuestra salvación, de alguna manera Jesús no tiene derecho a protestar. dueño de su vida y de su Padre. Y eso es admirable. Y a nosotros nos puede chocar. Porque, ¿cuál es el mensaje de este ser siervo de Jesús? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje para nosotros. Fíjate, tu vocación es como la vocación de la Virgen, ofrecerte a Dios he aquí la esclava. Que yo te pueda decir a ti, tú ante Dios, tu única vocación es ser esclavo, hasta alguno puede ofenderse. Pero es así. Porque nosotros, el cristiano, ante todo, imita a Jesús. Su vocación es imitarle. Él nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. nadie va al Padre sino por mí. Y esto nos puede chocar. Pero, por este concepto lo tenemos mal entendido ahora. Mal entendido. Esclavitud. Hoy queremos ser señores. No nos gusta la esclavitud. En dueños. No nos gusta la esclavitud. Pero es por un concepto erróneo que tenemos de esclavitud y por otra parte, un erróneo concepto de amor. ¿Por qué? Jesús no es un esclavo oprimido por un tirano. No. Es un esclavo porque ama. Dime, no es esclava nuestras madres. Todos tenemos la mamá. No es esclava de nosotros, sus hijos. no es feliz una madre en desgastándose, sirviendo a sus hijos día y noche y más aún, es feliz en prestándole los servicios más sencillos y más pequeños. No es feliz. ¿A cuántos matrimonios conozco así? Feliz la esposa. Conozco a alguna señora, su esposo suele viajar mucho, mucho. Pues ella le hace hasta la pastilla, la pastilla o el jaboncillo que necesita para el viaje porque el hombre tiene que viajar días. Se lo prepara todo. Él nada más, coge la maletita y se va. Pero yo sé también que este señor viaja toda la noche, llega a su casa a tres de la mañana y ya tiene que volver a trabajar a las seis de la mañana porque tiene que ir a otro sitio. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, es un matrimonio también donde la esposa ve cómo su esposo se desvive por ella, por sus hijos y naturalmente le es fácil quererle, le es fácil quererse a ellos y ella no se siente humillada, no se siente utilizada ni él tampoco. Qué distinto, queridos hermanos, esto, claro, por supuesto, cuando tienes a alguien que a la fuerza te está subyugando, claro, eso sí, esa esclavitud no es, no es la esclavitud de la que estamos hablando. Jesús es tan dócil a su padre porque mejor que él nadie lo conoce, nadie lo ama y porque lo ama se entrega, porque lo ama se entrega, ven, ahí está y lo mismo es lo que nos pide a nosotros. Si lo amas, si amas a Dios, querido hermano, si descubres su amor, si experimentas su amor, no te vas a resistir porque entregarse a Dios, queridos hermanos, experimentar su amor es quedar subyugado. Santa Teresa de los Andes cuando entra al convento, rompiendo muchas barreras, incluso el cariño que le ataba a su padre, fíjase tanto le quería a su papá y ella a él, que su papá no quiso que su hija entre al convento y menos quiso despedirse de ella porque no iba a aguantar y la santita desde el convento le escribe papá, mira, sé que te duele pero yo no puedo estar ahí en el mundo, quiero estar aquí en el convento y cuál es la razón que le movió a ella para entrar en el convento y llevar esa vida en la entrega plena a Dios, le dice papá yo estoy aquí porque amo y yo quiero, no quiero quedarme en el mundo porque en el mundo voy a tener un amor que se muere, un esposo que se muere, para qué dar mi corazón a un amor que se muere, la santa ha entendido lo que es Jesús, un amor que no se cansa, que no muere, ¿eh? y lo mismo San Francisco Javier muere a las puertas de China, abandonado de sus amigos, ¿eh? sin comunicación con sus compañeros sacerdotes y hacía meses traicionado, acusado, calumniado, enfermo y entonces se enferma gravemente, está a las puertas de la muerte, sabe que se va a morir, ¿cómo muere ese santo? con una queja y fíjate qué queja, se queja a Dios, está recogido en su historia, en los testigos, se quejó a Dios y le dice, ¿eh? morirse Señor, cuando hay tanto que hacer todavía en tu obsequio, fíjate, el santo se quejaba, Señor, me llevas al cielo, pero todavía aquí tengo que trabajar, ¿para qué me llevas? y estaba sufriendo horrores y él no quería morir, fíjate, era feliz sirviendo a Dios, era feliz, ahí está, esos son los santos que en la fe han amado a Dios, queridos hermanos, y así como nosotros, cuando nos sabemos queridos por alguien, fácilmente decimos sí a lo que nos pida, dime, ¿qué no será Dios? Por eso hoy tenemos un concepto, queridos hermanos, equívoco del amor, el amor es muchas veces goza, goza, goza todo lo que quieras y no es así, el amor, queridos hermanos, ¿sabes lo que es el amor? El amor es resumiendo, primero, buscar el bien del otro, pero no cualquier bien, el bien que nos dice él, los mandamientos de él, por eso un amor que separa de Dios, que separa de la ley de Dios, eso no es amor, eso es engaño, eso es veneno, por eso fíjate, la gran enseñanza de Jesús hoy, él es el siervo de Dios, y por qué siervo de Dios sirve al hombre, a nosotros, porque nos ama, somos hijos de Dios, somos sus hermanos pequeños, y a nosotros nos dice, tu vocación es que tú seas el siervo de Dios por amor, en primer lugar de Dios, el cristiano no sirve a nadie, fíjate, ni a su padre, ni a su madre, tengan en cuenta esto, un cristiano no está hecho para contentar al papá ni a la mamá, a Dios primero, Jesús, a sus 12 años, entiende que debe empezar su carrera de misionero, y se queda en el templo, sin pasarles un dato a sus papás, a los tres días, María y José se enteran que el niño Jesús no está con ellos, y tres días lo tienen que buscar, cuando lo encuentran le dicen, Jesús, ¿dónde? ¿cómo nos has dejado solo? ¿qué le dice Jesús? perdón mamá, no te he avisado, tenía que dejarte una notita, no, no saben ustedes que tengo que estar en las cosas de mi padre, a un reproche con otro reproche, ¿por qué? eso es Jesús, siervo de Dios, somos débiles, por eso también pidamosle hoy al Señor, Señor, dame la fuerza para no caer de rodillas ante la seducción de los dioses de este mundo, placeres, dinero, ¿eh? ¿cómo nos seduce? Dios mío, dame la fuerza, porque todos somos débiles. Amén. Amén. Amén.